Me va amaneciendo y no tengo sueño Me pasan las noches, los días son negros Por tenerte me estoy muriendo Por sentirte yo ya no puedo Esperarme otro día para buscarte Decirte que es muy malo de mi parte Me gusta andar en el desastre No me jodas Me enamore de una mujer que sentimientos no tenía Me acostumbre a tus engaños y también a tus mentiras Oye mujer, ¿por qué no vienes a sanarme esta herida? Ya me cansé de esperar tanto mientras tú haces tu vida Me duele tanto tu partida y no sabes cuánto Estaba locamente enamorado Ya comprendí que soy cosa del pasado Hoy me duele tanto tu partida y no sabes cuánto Estaba locamente enamorado Ya entendí que soy cosa del pasado T refrigerando por quienes estamos ajar Que soy cosa del pasado Que soy cosa del pasado Parte 1 Que soy cosa del pasado